Quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes por su presencia, a los concejales municipales en nombre de su presidente actual, querido compañero rotario Andrés Morel, a todos y en la recordación muy grata a nuestros queridos presidentes que en algún momento estuvieron por nuestro club y que fueron quienes nos dieron la posibilidad del nacimiento de un club en encarnación. En realidad para nosotros los rotarios es una fecha muy importante. Estamos habilitando un monumento emblemático de Rotaria Internacional. Este monolito, monumento, identifica a toda la hermandad rotaria del planeta. En los lugares donde uno pueda llegar siempre se tiene la rueda rotaria. Hoy con esta habilitación nosotros le decimos a nuestra ciudadanía, así como indica esta rueda rotaria de los 24 dientes que tiene que identificar 24 horas del día, con su accionar y cuando está girando nosotros los rotarios giramos en torno a la amistad, la solidaridad y el compañerismo comprometido. Y cuando está girando la rueda estamos haciendo las obras de servicio. Estamos haciendo nuestro gran almuerzo, nuestra pasta ansiuta y otros más para ayudar a quien más necesita. En este momento muy especial de la pandemia, restacamos la presencia de ustedes. Gracias por acompañarnos. Ingeniero Berni, ¿dónde estás? Ingeniero, muchas gracias porque fueron los compañeros desde el momento del inicio. Mis hijas, Gabriela, por favor, un ratito para que te vean. Fueron las personas, así como nombró el protocolo, responsables para que pudiéramos nosotros hoy inaugurar este sitio emblemático en la Ciudad de Encarnación. Muchas gracias a mi familia que siempre me acompaña. Queridos compañeros, nuestro compromiso cada vez más fuerte. Así como gira las 24 horas del reloj, así gira el pulso de nuestros corazones para trabajar en el servicio comunitario. Dar de sí sin pensar de sí. Gracias, Gabriela. Queridos compañeros rotarios, gracias de corazón. Y habilitamos oficialmente este recinto que por hoy va a ser un lugar que embellece el acceso de la Ciudad de Encarnación. Que va a marcar un poco fuertemente la presencia de nuestra institución, que es el Rotary Club Encarnación. Claro que tenemos la presencia aquí en la ciudad por todas las acciones que hace nuestro club. Como siempre, hoy dejamos esto para que quede en la historia de nuestra ciudad, lo que es Rotary. La gente va a conocer, porque lo que queremos es dar a conocer a la ciudadanía y al país entero. Que aquí sí existen clubes de Rotary. Tenemos dos, Rotary Club Encarnación, Rotary Club Encarnación Norte. Y bueno, con esto nada más que dejamos una marca, una marca importante en la Ciudad de Encarnación, una presencia física. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo y agradecemos, como siempre, el acompañamiento de ustedes, de los compañeros y la ciudadanía entera que siempre ha dado su apoyo a toda la actividad de Rotary. ¡Gracias!